Durante los últimos 20 años ha habido una revolución silenciosa, muy positiva en muchos países de la región latinoamericana que ha hecho que sus marcos de política macroeconómica, monetaria, fiscal y financiera hayan mejorado de una manera sustancial y le ha dado a la región una capacidad de absorber choques externos mayor de la que tenía en el pasado. Eso obviamente se puso en prueba en la crisis del 2008 y 2009 y estas capacidades nuevas que las economías latinoamericanas tienen se mantienen, no ha habido un cambio estructural entre esa crisis y la situación actual. Si la turbulencia global es de una magnitud inmensa y masiva y contagia a la economía global incluso los mejores sistemas inmunológicos no pueden resistir ese tipo de ataques. Entonces hay un límite en la capacidad de las economías latinoamericanas de absorber los choques externos dependiendo de su tamaño. Nosotros lo que confiamos es que la volatilidad en los mercados financieros internacionales no exceda ciertos límites y si eso pasa uno puede confiar que los sistemas latinoamericanos macroeconómicos y financieros van a poder sortear estos avatares sin mayores problemas.